Muchas gracias papá Dios por permitirme escuchar tu voz Yo anduve, yo anduve en un camino desierto Era largo y también polvoriento En medio de la nada Y veía que todo el mundo andaba contento Pero algo me decía por dentro Que ese no era el camino correcto Salga y salva tu alma Y era la voz de mi señor Y era la voz que yo escuchaba Que a cada rato me decía Hijo te quiero con el alma Y era la voz de mi señor Y era la voz que yo escuchaba Y a cada rato me decía Hijo te quiero con el alma Gracias mi padre bueno Por protegerme y por cuidarme Gracias mi Jesucristo Ay por quererme y acompañarme Me has devuelto tú la vida Y el verdadero amor Me sacaste de ese desierto En que me encontraba yo Hoy mi Dios yo te doy las gracias Con todo el corazón Porque tú mollaste mi vida Y hoy soy nuevo señor Gracias mi padre bueno Por protegerme y por cuidarme Gracias mi Jesucristo Ay por quererme y acompañarme Gracias padre bendito Gracias padre bendito Por cuidarme Por protegerme Por protegerme No me sueldes de mis manos Nunca Pero nunca Pero nunca Mi Dios Tú eres la verdad Tú eres la verdad La esperanza Y la vida Yo estuve Yo estuve en el camino incorrecto Ese que nos desvía de lo bueno Pasen las cosas malas Y adentro Mi vida ya se estaba perdiendo Pero vino mi ayuda del cielo Porque yo soy hijo de un Dios bueno Que me quiere y que me salva Pero mi Dios ya me sacó Del mal camino en que yo andaba Y por su gran misericordia Hoy yo le canto con el alma Pero mi Dios ya me sacó Del mal camino en que yo andaba Y por su gran misericordia Hoy yo le canto con el alma Gracias mi padre bueno Por protegerme Y por cuidarme Gracias mi Jesucristo Ay por quererme Y acompañarme Me has devuelto tú la vida Y el verdadero amor Me sacaste de ese desierto En que me encontraba yo Hoy mi Dios te doy las gracias Con todo el corazón Porque tú moldeaste mi vida Y hoy soy nuevo Señor Gracias mi padre bueno Por protegerme Y por cuidarme Gracias mi Jesucristo Ay por quererme Y acompañarme Gracias Señor Or no 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 no